Con su venia, presidenta, quiero felicitar a todos los maestros y maestras de México, en especial a mi padre Bartolo León Meuli, de Hermosillo, Sonora, por 40 años de servicio. Lo anormal, lo que no es lógico ni natural es que quienes ya le fallaron a México se quieran vender como los salvadores de la patria. No es normal que puedan aspirar a gobernar este país cuando le han fallado tanto a México. Lo que es normal es que un joven de 38 años los ponga contra la pared, porque no nos veían venir, porque no querían que hubiera otra opción, porque no querían que nos escucharan y nos vieran que sí somos distintos. Estamos a cuatro días, escasos cuatro días del debate presidencial, el tercer debate. Nosotros estamos contentos, entusiasmados, emocionados y otros muy nerviosos. Vamos a dejar claro que Jorge Álvarez Maynes es el candidato más preparado para ser presidente, el de las ideas y el del don de la palabra, que es el candidato de las y los jóvenes de este país y que también será el presidente que trabajará por la justicia intergeneracional para todas y todos. Va a dejar claro en este tercer debate Álvarez Maynes, que es el candidato que no está sujeto a poderes fácticos y arreglos entre las cúpulas de los partidos políticos, que es un presidente libre para hacer, para cambiar y para dar esperanza, porque quienes están ya fallaron. Es el candidato que emociona, que entusiasma, que contagia, que innova y que sorprende. Ya viene el cuarto debate, vimos que el de las propuestas es Maynes y cómo las candidatas estaban peleándose para ver quién era la peor en esta competencia. Es un posicionamiento político, pero yo traía un punto de acuerdo que me parece muy importante. Soy de Sonora, espero que las diputadas y los diputados del Verde en Sonora se manifiesten. También vengo a defender a Sonora, a exhibir, a visibilizar, a exigir que el gobierno del estado ponga atención a lo que está sucediendo. El proyecto del Tren Imuris, el Tren Fantasma, inició su construcción sin antes haber realizado el manifiesto de impacto ambiental, documento necesario para socializar a la población, para realizar una consulta libre, informada, según lo recomienda la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre trabajo, pueblos indígenas y tribales de países independientes. Sin haber aplicado el manifiesto ambiental de lo que se conoce como el Tren Fantasma en Imuris, Sonora, se inició la construcción de esto sin consultar a la población afectada, así como sin respetar la propiedad de productores agrícolas y ganaderos por donde pasa el nuevo trazo de las vías ferrovarias. El MIA se publicó apenas en abril de este año, cuando ya la obra estaba bastante avanzada y el daño tanto al medio ambiente como a la propiedad de muchas personas ya es irreparable, irreversible. El Aribabi es un área natural protegida hace más de 20 años que comprende una superficie de 13 mil hectáreas que se localiza en el municipio de Imuris, Sonora, y que es parte del importante corredor biológico de la Sierra Azul, el Pinito, un lugar clave en la región para la conservación de la biodiversidad norteamericana. Es muy importante para la ruta migratoria por donde pasan osos negros, tejones, ocelotes, venados e incluso jaguares. La nueva ruta del Tren Fantasma pone en peligro la vida de estos animales, muchos de ellos en peligro de extinción y que son sumamente necesarios para el desarrollo del ecosistema. La ruta del Tren Fantasma también pasa a escasos metros de la Misión Cocóspera, una zona arqueológica protegida por el INA. En Nogales, Sonora, la ruta trazada del Tren Fantasma pasa por debajo de tres colonias emblemáticas de la ciudad y que la construcción del túnel pasará el tren afectando. También obliga a que sean reubicados y que se les indemnice. Estamos viendo que es un modo de operar de morena el despojo y no cuidar el medio ambiente. El punto de acuerdo es un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno de Sonora y al Instituto Nacional de Atropología e Historia que verifique posibles afectaciones que pudieran ocasionar la construcción de este tren. Eso es cuanto, presidente. Gracias.